Hola amores, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que su día esté siendo muy lindo. Quiero contarles que hoy resulta ser para mí uno de esos días que no son nada fáciles. Pero a pesar de eso, quiero que sepan que me siento muy tranquila y muy contenta a la vez por la oportunidad que se me brindó, por la oportunidad que me brindó Corazón Serrano de poder ser escuchada por miles de personas, de peruanos, extranjeros. Y lo más bonito que rescato de toda esta experiencia y de este sueño cumplido es haberlo conocido a ustedes. Saber que cuento con el apoyo, el cariño, es intacto. Lo he podido notar leyendo todos los comentarios después de haber emitido ese comunicado en la mañana y me siento muy feliz por eso, por tenerlos ustedes. Y bueno, ya como mensaje final me quiero dirigir a todas mis niñas que al igual que yo sueñan en ser unas grandes cantantes, artistas, intérpretes y buscan esas oportunidades que no desmayen, no se rindan, luchen por sus sueños o sea, si el camino se ponga tenso, haya muchas barreras, no se rindan por nada del mundo y prepárense, prepárense mucho, estudien. Esta carrera, así como todas, no es sencillo, es difícil, la vida es así, pero es para enfrentar retos y superarse y ser cada día mejores, ¿no? Hoy se terminó una etapa para mí, se cierra un capítulo, pero la vida y el mundo no se acaba continúa de aquí en adelante a seguir esforzándonos para seguir cumpliendo cada uno de los sueños que uno se traza en la vida. Bueno, mis amores, ¿cómo están? Hoy en día de hoy estoy muy grande y estoy pasando días increíbles, como pueden ver, vacacionando, que es la calor y bueno, a la vez también quiero conversar en la Cáceres por todo el amor que siempre me brindan, todo el cariño, por todos los mensajitos que leo a diario y muchas gracias, yo los amo, como no tienen idea, yo estoy demasiado agradecida por todo, por todo, por todo no se olviden seguir comentando mis redes sociales, Instagram, Facebook, Instagram y también suscribirse a mi canal de YouTube.